En un video de seguridad se registró el momento en el que un sujeto atacó con un cuerpo a una mujer con la que tenía una orden de restricción. Este fue identificado como José Germán Portillo Martínez de 53 años y las autoridades lo capturaron en las últimas horas en el barrio El Centro de Aguilares. Deberá responder por los delitos de desobediencia en caso de medidas cautelares, amenazas y lesiones. Gracias.